La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Días que no hay ser un momento Y tú que sabes lo que siento Ahora que ha perdido la lección Sé que hay muchos tipos de dolor Duelen las heridas Tu río duele más la vida Sé que hay muchos tipos de dolor Sé que hay muchos tipos de dolor Para que te pueda demostrar Que esta vez nada pueda fallar Quiero más y tú no das No sé vivir en los recuerdos Déjame recuperar Que no me quede ni intento Quiero más y tú no das No sé vivir en los recuerdos Déjame recuperar Que no me quede ni intento Que no me quede ni intento Quiero más y tú no das Que no me quede ni intento Que no me quede ni intento Que no me quede ni intento